La primera de esta música es muy de carnaval para gente amanerada Yo soy más hombre que dos mujeres mentas Soy hombre, don masculino Aunque masculino que varón, a veces Don José Luis Si usted vota por mí, lo va a nombrar procurador Con esa cara, como quiera, presta en cintura, no más que va a vanillidad No más no se rasque el huevo porque ya te va con mi papá Señora Bustos, con la revista ¿Por qué me hizo el cambio de luces? ¿Por qué indigna que te estás queriendo que no saludas? Bien, les quiero decir, amigos Ensenaland... ¿Cómo se dice? Ensenalandenses Quiero decir que durante mi digestión política En Chuchupa Se desminoraron en un 30% los progres Ya sé que la mayoría se los ejecutaron Pero de que hay menos progres ¡Hay menos progres! No me pregunten por mi vientre abultado Lo que pasa es que anoche me caí del caballo Y me quedaron las nalgas de frente Ahora que lo empiezo Voy a tener que hacer un poco así Pero la verdad ¿Cómo estamos aquí en Ensenalandense de Seguridad? A toda madre, ¿no? Porque en Chihuahua exageran Ay, que cuanta delincuencia en Chihuahua Más que exageran Me dice mi compadre, su chapela Oiga, Chico, ¿cómo le hace para dormir tranquilo cuando va a Chihuahua? Y un hombre en Chihuahua duermo como un bebé recién nacido Sí, ¿cómo? Sí, me despierto cada tres horas todo cagado ¡No, no!